La jornada ha congregado a decenas de vecinos que no han querido perderse esta cita que la cooperativa Nuestra Señora de la Piedad de Quintanar de la Orden ha celebrado con motivo de las fiestas patronales en la localidad. Un concurso de catadores de vino que ha puesto a prueba los conocimientos de los asistentes. Bueno, queremos un poco, como son nuestras fiestas, pues bueno, porque la gente participe y también un poco porque entiendan lo que es un poco el vino. Vamos a hacer tres pruebas, una en concreto que es una prueba de vino blanco, otra de vinos tintos y otra de vinos con madera. En concreto la de vino blanco van cuatro variedades blancas, en la de tintos igual cuatro variedades tintas y en tintos con madera también cuatro vinos con madera. Los cuales pues tienen que identificar, tienen la incógnita que son tres copas y hay uno que va de incógnito. Además este concurso es una forma de promocionar el consumo del vino de la tierra. El certamen ha congregado a una treintena de participantes que han podido conocer y degustar los aromas y sabores de los caldos de la mancha toledana.